Vivo preso en la cárcel de tu alma Sentenciado tal vez por muchos años Es horrible querer con dado el alma Al amor que nos hace tanto daño He robado de tus labios solo un beso Y las leyes al que roben lo castigan Y he robado de ti y en ti estoy preso Esperando justicia de la vida Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Me cambiaste mentiras por verdades Me juraste un amor que no sentías Yo inocente creí tus falsedades Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vivo en tu pecho prisionero Y me vienes mujer a dar tu olvido Porque sabes lo mucho que te quiero Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Y ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Con un beso compraste mi cariño Y ya lo ves, el delito ha sido tuyo